Música Sean todos muy bienvenidos a otro programa de Al Aire. Hoy vamos a tener un invitado súper especial que nos va a estar contando sobre su nueva serie. Pero, como siempre, no estoy sola. Estoy con mi compañero Alexis Gutiérrez. Ale, ¿cómo estás? Hola, Ailu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y además, estoy muy contento porque hoy tenemos un programa. Sí, sí. Estamos llenos de información el día de hoy. Vamos a tener entrevistado a Peter Lanzani, que nos va a estar contando sobre su nueva serie, El Reino. Pero no solo vamos a estar hablando de eso, sino que vamos a hablar del regreso de Abba a la música. Pero antes, vamos a una pausa. Y como dijimos antes, vamos a estar hablando del regreso de Abba. ¿Quién no cantó las canciones de Abba? ¿Quién no vio Mamma Mía y quedó completamente enamorado con Abba? Empecemos por ahí. Abba vuelve a la industria musical después de 39 años de no hacer nada. Y lo hacen con un show, vuelven con un show llamado Abba Voyage, el cual presentaron a través de una cuenta de Twitter. Y este va a ser un documental medio película, en el cual también va a haber efectos de hologramas, de ellos cantando como si fuesen unos hologramas. Pero obviamente que las personas que puedan asistir a este show van a poder ver a los 4 icónicos de la banda cantando 5 temas inéditos que grabaron en el año 2018, junto a sus canciones más conocidas. Como dijimos antes, Mamma Mía, Dancing Queen, Give Me, Give Me. Ale, ¿cuál es tu favorita? La verdad, yo soy muy, muy fanático de Mamma Mía. De hecho, ¿sabías, Aguilén, que yo me levanto a las 6 y media de la mañana y me pongo esas canciones de fondo y como que me sube la energía, me pongo a bailar, tipo así. Y es como que me cambia el ánimo y me gusta mucho Mamma Mía. Abba también, pero prefiero Mamma Mía. Está bien, para empezar, ya arriba a la mañana. Las canciones obviamente son grabadas antes, las nuevas, estamos hablando, se grabaron en el año 2018 porque el show se empezó a planear en el 2016 y se terminó de idear en el 2019. Pero por obvias raciones, después de la pandemia, se tuvo que retrasar todas las fechas y recién ahora en septiembre en un teatro en Londres se va a poder hacer. Si quieren más información, si son muy fanáticos de Abba, entren a ababoyage.com y ahí van a poder ver cómo adquirir las entradas para ir a verlos. Ahora nos quedamos con un pequeño adelanto de todo lo que va a ser lo de Abba. Todo empezó en Eurovisión y con Waterloo. Corría el año 1974, Abba, cuatro letras, cuatro nombres y un éxito mundial. Con melodías y letras pegadizas Y unas voces potentes literadas por la rubia Agneta Falsko Abba logró en apenas ocho años convertirse en un fenómeno con más de 380 millones de discos vendidos. Después, ambas parejas acabaron divorciadas. Agneta rehuyó durante décadas cualquier reencuentro, pero ahora sus caminos vuelven a unirse. Abba Boyas, ese nuevo trabajo del grupo, lo presentarán el 2 de septiembre. Un espectáculo inmersivo que incluye actuaciones con hologramas, documental y cinco nuevas canciones. Un proyecto que la pandemia paralizó y que arranca ya para disfrute de los seguidores. Ahora sí, como lo prometimos, lo tenemos a él. Lo tenemos a Peter Lanzani, que nos va a estar hablando de su nueva serie El Reino, que se estrenó en Netflix hace muy poquito tiempo, una semana. Hola, Peter, ¿cómo estás? Gracias por elegirnos. ¿Qué tal, Aileen? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en tu programa. Me alegro, me alegro. Yo digo lo mismo. Contanos un poco cómo fue que te llegó la idea para hacer esta serie. Bueno, la verdad, la idea me llegó otra vez de Marcelo Piñeiro, que es el director y creador de la serie, de la productora, con la cual yo había trabajado en otras oportunidades, como fue el caso del clan. Cuando recibí los guiones estaba en Europa grabando otra serie. Al empezar a leerlo me encontré con un mundo muy potente, muy distinto a lo que yo venía haciendo, dado que mezcla temas como son la política, la religión, lo va entrelazando con las historias de los personajes. Y cuando me ofrecieron el personaje de Tadeo, me di cuenta que era un desafío, porque nunca había hecho algo tan así, no podía, la verdad, perderme esta oportunidad. Sí, el personaje de Tadeo lo describís como un personaje que te costó armar, que fue un desafío para vos. ¿Cómo fue armar el personaje? Mirá, el personaje de Tadeo tiene un pasado y una historia un tanto picante, tortuosa, pero se puede decir que es un hombre de fe. Yo cuando leí los guiones me acordé muchísimo de un personaje de un libro de Dostovski y en base a eso sentí que el personaje claramente toca esos colores e iba por ahí, porque es un hombre de fe, pero que se cuestionaba muchísimo las cosas que le iban pasando en un mundo rodeado de mucha oscuridad. Y bueno, después también, al guiarme mucho con esto de los guiones, ya que la historia está escrita de maravilla, ¿no? Hay mucho para inventar, más para seguir en la intuición y tratar de dar en esa tecla que tienen estos personajes sobre lo que escribieron Claudio y Marcelo, que aprovecho para mandarle un saludo. Fue algo muy potente y creo que es lo más interesante que tiene esta historia, Elena. Sí, es una historia muy buena, no vamos a decir mucho para no hacer spoilers, pero son todos personajes muy complejos. Sé que comenzaron a filmar antes de la pandemia y tuvieron que frenar durante seis, siete meses más o menos. ¿Cómo fue esto de empezar a filmar, tomarse una pausa y después tener que volverse a meter en el personaje? Y la verdad es difícil, ¿no? Hablo en general, no solamente en lo que es el sector nuestro del cine, de la televisión, ¿no? La verdad que con esto de la pandemia fue un desafío bastante grande porque grabamos, como te digo, un mes y medio y de repente, como seis o siete meses, se paró todo. Fuimos a la primera serie que volvió con protocolo. Entonces teníamos ese compromiso de que funcione ese protocolo, ¿no? De que funcionen las burbujas, de que se conecte el corte del rodaje, ¿no? De que funcione para nosotros. Y lo que venga después, volver a clavar en la tecla del personaje después de mucho tiempo sin rodar, ¿no es cierto? Porque fueron siete meses muy, pero muy largos. Es como bastante difícil volver emocionalmente a meterte, pero ese es un poco el desafío. Creo que no vino bien arrancando previo a la pandemia porque ya de alguna manera u otra no conocíamos entre los actores, entre el equipo técnico. Sabíamos dónde queríamos explorar la historia. Habíamos hablado con Marcelo en ese entonces. Y bueno, un camino que recorrimos, la verdad, hasta llegar hasta estos entonces. Sí, como vos decís, ya conocerse con el equipo, no ser desconocidos de alguna manera, si bien ya algunos de los compañeros de tu elenco los conocías porque habías trabajado antes, ayudó para que ustedes puedan seguir grabando la serie. Y ahora te voy a tener que hacer una pregunta porque las fanáticas cuando les conté que venías a nuestro programa se volvieron locas y me pidieron, por favor, que te la haga. Te voy a llevar al 27 de abril del 2020. No sé si te acordás, hiciste un vivo en Instagram con Lali Espósito. Fue el vivo más vivo, más visto en todo el país, con 170.000 personas. Y ahí te vimos por primera vez con el look del pelo largo y la barba y todos nos quedamos como, ¿qué pasó acá? Y ahora sabemos que era porque estabas preparando el personaje de Tadeo, pero en su momento fue tendencia en todas las redes sociales, Peter con el pelo largo, ¿cierto? Sí, cómo no olvidarlo. La verdad, y entonces en una época donde regía la cuarentena estricta, ¿no? Donde todos estábamos en casa, la verdad que, bueno, sí, fue muy divertido. A mí me gusta muchísimo cambiar los looks de los personajes porque creo que le da mucha fuerza, le da mucha personalidad. Y son todos diferentes porque de alguna manera u otra también trato de ir haciendo personajes, ¿no? De diferentes estilos. Pero sí, como que las fanáticas se sorprendieron bastante cuando aparecí, ¿no? La verdad que fue un lindo vivo que hicimos con Lali. De paso también aprovecho para mandarle un saludo. Nos divertimos muchísimo. Bueno, removeramos muchas anécdotas, historias. Y, bueno, la verdad que siempre es lindo volver a conectarse, tener esa conexión, ¿no? Esa conexión. Y, bueno, más que nada con una persona como Lali que, la verdad, muy, pero muy agradable. Sí, sí. Un vivo que las fanáticas no van a olvidar nunca, sinceramente. Muchas gracias, Peter, por elegirnos una vez más. Te deseamos lo mejor con tus próximos proyectos y que el reino siga siendo el éxito que es. Si a ustedes, público, todavía no los convencimos de que vean el reino, les dejamos un pequeño adelanto. Me da consuelo. Mataron a mis compañeros de fórmula. ¿Qué es lo que quiere? ¿Resolver un malnicidio o revolver trapito sucio? La pastora miente. Le garantiza que va a ser el próximo presidente de la Argentina, Emilio. ¿Hasta dónde te tienen engrampada con la de tu firma? Renuncia a la política. Te juro que ayer no te lo envío, Dios. Y llegamos al final de nuestro programa de hoy de Al Aire, pero mañana volvemos con mucho más. Vamos a tener a la China Suárez que nos va a estar contando algunos detalles sobre lo que pasó con Vicuña y también nos va a hablar de su nueva serie que se estrena en Star Plus. Pero, Ale, mañana nos vemos. Reencontramos mañana, Ailu. Y dejame decirte que estás muy linda antes de irnos. Ay, muchas gracias. Vos también. Nos vemos mañana en mucho más Al Aire. ¡Gracias!